¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tienen un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos legendarios de la semana series. Este desafío nos dice, coloca suministros de preparación en la granja. Así que vamos con el intro y les enseño todas esas ubicaciones. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que venir a esta granja que se encuentra aquí, esta granjita, aquí se encuentra, y les voy a enseñar ahorita exactamente las ubicaciones. Hay cinco ubicaciones para hacer este desafío. Lo que vamos a tener que hacer es venir y activar estos que son los suministros. Hay cinco ubicaciones en total, les voy a enseñar una por una y les voy a enseñar al final un mapa para que puedan hacer este desafío lo más rápido posible. Esta que tenemos aquí es nuestra primera ubicación de suministros. Luego tendremos que caminar un poco y aquí tendremos nuestra segunda ubicación, bastante sencillo. La tercera ubicación la vamos a tener acá atrás de la casa de la granja. La tercera, la cuarta ubicación la vamos a tener aquí, aquí en esta parte. Y la quinta la vamos a tener en esta zona. Les pongo una pequeña imagen para que puedan ver exactamente la ubicación de todos y lo puedan hacer en una parte de este desafío lo más sencillo posible. Espero este video haya sido de su ayuda. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. 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 Gracias.